Nueva victoria del Formac en Villarrubia por 3 goles a 1 frente a la zuqueca este domingo en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos y eso que una vez más se ponía por detrás en el marcador con el tanto de Javi Martín en el minuto 29 pero ya tras del descanso Pablo de penalti hacia las tablas en el minuto 57, 3 minutos después de nuevo Pablo ponía el 2 a 1 y en el 86 finalmente Copete hacía el definitivo 3 a 1 comenzaba así el encuentro como decimos en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos con una gran oportunidad para Juanma Barbero que se zafaba de los dos defensas de la zuqueca disparaba pero paradón de Sempere lo intentaba también sin fortuna Copete posteriormente centro chut de Carlos que se envenenaba y Sempere mandaba a córner en el minuto 28, balón en profundidad para Copete que intentaba ponerla por encima de Sempere pero no lo conseguía llegado ya al minuto 29 de partido en la primera aproximación de la zuqueca llegaba el tanto visitante por mediación de Javi Martín esa jugada por banda derecha van a ver de nuevo la repetición el pase de Cabanillas al punto de penalti para Javi Martín que con la diestra al palo corto batía a Manolo para poner el 0 a 1 en el minuto 29 de partido como decimos en la primera aproximación de la zuqueca que si después del tanto iba a tener más oportunidades como con ese disparo desde fuera del área de Brotón en el 35 lo intentaba también Tony Soane de falta directa lo cierto es que iban a finalizar los primeros 45 minutos de juego con este resultado de 0 a 1 en el marcador favorable al azuqueca ya en la segunda mitad llegaban los tantos Villarrubieros en el minuto 55 el árbitro del partido no lo dudaba y señalaba penalti por ese derribo de Sempere sobre Dieguito el cual salía al terreno del juego en el descanso el encargado de transformar la pena máxima iba a ser Pablo eso sí el guardameta de la zuqueca tocaba el esférico pero finalmente el balón se marchaba al fondo de la red vean de nuevo la repetición las tablas las ponía Pablo el cual iba a marcar por partida doble este domingo en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos empate a 1 en el minuto 53-57 pero 3 minutos después Pablo de nuevo iba a darle la vuelta al marcador en esa gran jugada del format Villarrubia esa jugada por banda izquierda de Carlos lo están viendo en imágenes tocaba el delantero Barbero finalmente Arroyo jugaba con Pablo el cual batía a Sempere para poner el 2-1 como decimos en el minuto 60 de partido le daba la vuelta al electrónico el conjunto que dirige Javi Sánchez y van a llegar después de este tanto los mejores minutos del format Villarrubia aunque la zuqueca también lo iba a intentar como con este disparo de Soriano desde muy lejos en el 69 cedía a Copete sobre Juanma Barbero sobre el delantero centro del format Villarrubia pero este lanzaba alto y muy escorado minutos después Diop el cual también entraba al terreno del juego en la segunda mitad jugada por banda derecha la ponía al área chica pero no llegaba Dieguito por muy poco a punto estaba de hacer el 3-1 minutos después de nuevo Diop pase atrás sobre Pablo que le pegaba rozando el palo el público celebraba el gol por el efecto óptico pero lo cierto es que el tanto no iba a subir en el minuto 80 la tenía Pancorvo que disparaba forzado al primer palo 5 minutos después Cabanillas también lo iba a intentar por parte del azuquecano con ese disparo desde prácticamente el vértice del área que se marchaba muy escorado se ha llegado ya al minuto 86 de partido el format Villarrubia iba a poner el 3-1 definitivo Copete tocaba lo justo para batir a Semperi y poner como decimos el 3-1 vean de nuevo en las repeticiones ese pase muy bueno de Dieguito sobre Copete el cual iba a llegar antes que Semperi para batirlo por bajo mandar el esférico entre las piernas del guardameta de la zuqueca y hacer el definitivo 3-1 y nueva victoria del Formac Villarrubia el cual el equipo lo celebraba con el resto de aficionados muy buena entrada este domingo en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos en el 89 una nueva ocasión para el conjunto Villarrubiero Copete después de esa internada iba a ceder sobre Arroyo el cual remataba de cabeza alto final del partido Formac Villarrubia 3-1 con este resultado el Formac continúa segundo con 51 puntos mientras el Azuqueca es noveno con 32 el próximo fin de semana Azuqueca Calvo Sotelo y Villacañas Formac Villarrubia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!